GENERA 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 No tenemos ingeniero Es el Ford pero no se si tenga Full Kick Ya me he reparado Ah, se le acabo el combustible, se le abrió un hueco en el canto Que, se le acabo el combustible? Si Epa, epa, el 10, huevón Está en tierra, maricón, no sé 3, formo en mi Si, si, si Echando plomo, si, mira ya ¿Lo puedes reparar, Salesforce? Si, ya lo he reparado, ya me he decidido No, no tiene combustible, maricón Ok, si, no, lo reparaste, pero no le recarga el combustible Maricón ¿Cuál es la próxima misión? Mira, hay un vehículo, hay un vehículo más adelante, vamos a malandrearlo Vamos a malandrearlo, vamos a malandrearlo, sin destruirlo Ehh, Salesforce, ¿deja ahí para que le metan al chofer? Salesforce, ¿para dónde te veo algún? Fall back, 6, rally up No me he estado Ay, mira, tiene tu vehículo, pendejo We got a man down Ay, huevón Dicho, ¿dónde está? Cuidado con lo que pide, maricón 3, formo en mi El vehículo está al oeste, 280 ¿Está increíble, Salesforce o qué? ¿Aparece con una base o qué? Vamos a destruir el chofer para que Salesforce se lo traiga Bueno, vamos a bajar los golpes A ver, mira 1, 5, Dino 1, 6, 3 Standing by Disembark Standing by Joint Group All of the information Ya, chonco un pelo ahí, ¿sabes? Ah, boom, cadeneta amarilla con razón No empieza El Cielo, 14, 1, 1 2, 9 Ay, vuelve a la forma Si la flota tú o el exploto yo 3, rally up Como sea, de ahí no el exploto yo Estoy allá 2, recubre Vente para arriba, Electro Ahorita cuando destruyas el Choper Terreno elevado es mejor Ay no, gaste los misiles weon, tumbando la torre No importa, vente Ya déjame quitarme esta vaina, es que el vehículo está por aquí weon Mierda loco Te mato el vehículo Que no me vea, que no me vea, que no me vea No me vea, no me vea, no me vea Intenta matar el choc por supuesto Si no te vea, me paras ahí, quien va a pilotar, pilotea tú, yo te he montado aquí Vamos a llevarnos a los ojos Están replegados ¿Dónde están? Pues no puedo mover la cara ¿Y surf o qué se hizo? ¿Por qué coño el muñeco va como muerto ahí? Estoy en el helicóptero Ah ya déjame ver dónde estamos ¿Alguien más veme un muñeco muerto? Ah vítete, ese es un buco El muñeco está muerto sentado ahí weon No, los dos se van a tener que quedar tanto regados Entonces no, déjame mandarlos para allá Algún día llegarán si es que no los mato Ah chamo, déjame ver qué camino toma El que sea, pero vuelo a bajito Noreste Noreste hasta Hasta 210 ... ... ... ... ¡Vamos! 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 ¿Qué onda? ¿Nos está disparando? ¡Vamos! ¿Cómo está coño? ¿Su madre no se cae de aquí? ¡Nah huevona! ¡Ven! 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 ¡I! Tiene el culo pegado con pega loca ese puto en cojola Ya yo me hubiera caído para el coño, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Otro Tiene... Tiene falla en el combustible y otro No, pero es un misilo, ¿no? No, pero... A veces se le estaba haciendo el tanque de combustible ¿Tienes que todo lo ha gustado? Pero eso está de pinga, huevo Huevo, no eres culpa Con todo ha vuelto mierda, huevo ¡Prepáralos, elfor, antes de que se le acabe el tanque! ¡Dime, huasacaquero! ¡Verga, loco! ¡Estabas perdido! Me dijo malvado que me estaba buscando ¿Qué pasó? Tú dime ¡Comba! ¿Para que tú veas? ¿Para que tú veas malvado? ¿Como pasaste de jugar? Mmm... ¿Dota 2 a 10 FPS a... ¿Arma 3? No, malvado que nunca jugué Dota 2, malvado que nunca jugué Dota 2 ¿Estás tirando de ejemplo? ¡Hipotéfico! ¿Dónde sacaste la computadora que puede correr? ¡Hipotéfico! 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 ¿Y te cuento? ¡Hipotéfico! 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 La compraron por Ebay ¡Hipotéfico! ¿Dime a jugar? La compra una tarjeta y vino por Ebay Es que cuando la compré una cuenta de la AYP no hay que salvación ¡Hipotéfico! ¿Y te llegó policósceles, está? ¡Hipotéfico! No vale, el Divert Express No... No, pero se les tiene en juego las cosas con que te pague el 1660 Bueno, marico, ¿qué más puedo hacer? ¿Pero cómo se entiende lo que hablas por ahí? Eh... porque pedían unas vainas ahí y otros datos de la tarjeta de crédito ¡Más bien! Y entonces, como no tenía los datos de tiempo, se bloqueaba la vaina Bien, marico Y ahorita, recién hace poquitito, me tocó ver con Zaragoza una 1798 ¿Está? En 99,99 ¡Mardero! ¡Está adaptado! ¡Maldero! ¡Está en el precio más bajo que esta venta! ¡En la primera semana! ¡Aquí se acabó de una! ¡En la primera semana! ¡Está la primera vez! ¡Está la primera vez! vamos a 6 kilómetros todavía weon ah ya no ya no jodimos viejo ya el combustible tienen que agregarle eso me maté ah loca mierda el árbol el árbol te mataste eric que de herido weon aterrizaste con el lado donde estaba yo weon el otro que esta aqui no es Zerfone estas vivo Zerfone? si no estaba muerto esta vivo Zerfone pochinaje esa es Electro vas a caminar 8 kilómetros tu solo que vamos a hacer entonces vamos a ver si controlamos un carro o que? vamos a forzar la vaina chicos vamos a ver que pueblo tenemos Zerfone Ehh Galati naa ni de todos modos esta lejos esta a 720 metros Mercosita lejos vamos a darle para allá pues a ver que coño uff ya 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 deja el boton en 2 no pa? micro vamos a volarlo para que aparezca el proximo que muera se lo trae hey return to formation me lo van a descontar sueldo chamo todo ahi esta menos 1 ya tengo menos 2 weon ah pero 1 te lo ganaste tu epa disparo disparo eric de la derecha si eso escuché déjame buscar con la thermal pero tirate al piso mariquito ehh viren 350 asimo a 200 metros 3 enemigos creo que los vi por el edificio asesin viren vamos a llegar para allá para ver si hay un carro moradipo están disparando loco uff 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 no 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 vale no 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 Creo que murieron Cuéntame, tu llevas en la cuenta Eri No weón, ni idea Pero ya la llevo, 29 y 17 Eri Dime Mira quien se metio ahi Si, yo se, yo se, ahorita estaba aqui Pasa caquero ¿Que ves tu madre? Mira, ahorita tienes un Tienes un sobrenombre nuevo ¿Cuál es? ¿Tienes que ir con perra? ¿Chulo o que? ¿Cuál de tanto? No, te vamos a llamar a Flash Tiene un limbo, que ver que significa eso Preguntale a Eri Eri sabe que es a Flash Eri sabe que es a Flash A ver, que miedo A ver, que miedo Ahí estamos, caquero A ver, que miedo A ver, que miedo ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? Bueno, no se El de Aflac Me paso el canal entero Es el pato ¿Estás vivo? El del pato ¿Está huyendo Eri? No lo veo Puta mierda Lo estoy curando ¡Ay maldita sea! ¿Y no lo mate yo? No me jodas Viene por mi Jajajajaj ¿Qué es el pato? Entonces, Aflac ¿Te gusta tu apodo? Aflac, Aflac Pato Una forma decente de decirte, pato Hey, forma en mi ¿Ready? Regroup ¿Qué hago? Ya, estoy cargando la clase ¿Dónde conseguiste esta mierda, Erick? Esa mierda me la paso malvado, ¿eh? Esa es una de las publicidades del equipo de fútbol, no sé Es que no es esa mierda, es fútbol americano Me abre la vaina para cargar la clase, vos ¡Tira, Erick! ¡Dime! Ahí me dice, ay, ustedes si son locas! Me dice, ay, ustedes si son locas ¡Ay, no, Alex! Me dice, ay, ustedes si son locas ¡Ay, no, Alex! Guasacaca, coño tu madre Al flaco Marico, Erick, yo le mandé un mensaje a este marico de la mañana, y le viene a contestar ahorita, hace como 15 minutos Ay, estaba sin pila Marico, rellena esa pila, coño tu madre Marico, es que me desperté Oye, ya va, todavía estoy aquí cargando la clase Estoy muerto, estoy muerto Me desperté, me puse a revisar Amazon Llamé al jefazo Mierda, huevo, me chopper, marico Por Trillian, le dije, cómpreme esta verga Si, para enemigo Si, para enemigo Apúntale, apúntale, la voy a meter Voy a ver si la meto No tiene misiles Tira, Guasanguero, tu sabes que estoy jugando Y no estoy jugando Toon Raider El nuevo Si, bueno, el nuevo que salió el año pasado Explotó Los enemigos se han bajado De la vaina No, explotó, marico Y lo tienes así con el pelito de... Se me cayó el juego Te la comiste, viejo Se me cayó el juego, marico, que triste No puedo de mi... Te la comiste, marico Ah, como para grabarlo, no? Está grabado Ah, ok Pero la máquina se me está poteando, huevo Chico, nos está lanzando un metrallito, huevo No suba, lopo Se ve, marico Y ya se... ya lo perdimos Quedó de pinga eso este estilo película La bala para menos que se lave Y ya se me cayó Y ya se me cayó Ya se me cayó Y ya se me cayó Te pasaste el punto de la X Estás directo para acá Si va, si va Aquí encima de la colina, dale Si, si, si Si, si ¡Cuál el trabajo loco! Ya te mato ¿Y a ti? No, casi, huevón ¡Marico! Era mejor correr, huevón, porque Estaba casi aterrizando Mira, se estrelló Escucha el coñazo Escucha el coñazo Ah, yo también, marico Ya te pasó Vamos a revisar, si nosotros ya lo tumbamos Tienes misiles, ¿no? No, sí, eso sí es Nada más en Battlefield Tumbo un jet con un AT No, 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 no era un jet, era un helicóptero Como el que tumbé en la basura Te pasé por un lado, no, no Me sale suicidio, ser, fue lo más fácil y rápido Suicidio por el TIG y te traes la clase de reparar No puedo reparecer No, ¿cómo puedes reparecer en qué? En los dos No, que le va a dar reparecer Ah, yo no sé Pues no puedo darle reparecer Suicidio, lanzate una granada en los pies ¿Qué es? Deja aquí abajo y te va Ya, ya la, la te quedó vivo Y tráete, tráete un toolkit Y, y reapareces en el chopper y lo arreglas y te viene Bueno, lo tengo No tiene granada, dale respawn, marico Pero no tiene el botón de respawn en escape Si lo debes, ¿tienes? No, no sé, nada Ah, no, ahora sí ¡Ven down! En la otra colina, don No, pero yo la veo aquí, huevón No, no, es en la otra Ah, sí A menos que fueras miembro de los indestructibles Marico, oye, por falta tú por esquivar el 10 Mierda, loco Ya Eri lo esquivó Ahorita lo esquivé Nah, huevón, nah, marico Nos percibió duro Marico, lo he hecho plaz y electro No, huevón Tienen la bala pasando por al lado Es estilo peligro, huevón Ese, tu huevo, topo, tío Y, huevón, hace rato, tábateado, pero les he arregló ¿Dónde es la vaina? Malán Ah, yo arrepare la vaina Son 80 metros ¿Está aquí? Vamos a bajar un pelón Tienen que haber patrullas cerca ¿En qué estamos? Bueno, déjame revisar Vamos a descansar, pero es una ISI Iba, déjame revisar con la termal Ah, no, es una piedra, una vaina Voy a decir, juego posteado Pero no sé qué se nos quita, ahorita está vacito ¿Qué es la zona? Sí, el juego tiene zonas mal optimizadas o con muchos objetos más bien Ah, sí, te curo Empecé a jugar así Te cubres con un árbol y avanzo yo a un árbol más allá y así Voy Mierda, esto es campo aquí descubierto, loco ¿Qué me puedo recostar del árbol? ¿Qué me puedo recostar del árbol? ¿Cuál es la posición? Vale Vente Mira, mira, enemigo, enemigo, contacto, contacto Nos viene Justo a las 12 ¿Qué distancia? Mira, abajo también hay Corta, huevón Humo rojo en la posición del enemigo ¿Ahí? Sí, ahí es donde cayó la granada Humo rojo Bicho, venía de frente, loco Eli, por abajo también, ¿oíste? ¿Qué vas? Oeste, 240 más o menos Ok Deberíamos intentar bajar Estamos a bajar, pues Para no quedar rodeados, huevón ¿Qué es donde lanzó el humo, no? ¿Viste? ¿Dónde estaba el enemigo? No lo vi, maricón Ahí está, como que, ahí, ¿sabes? Creo que lo mató la granada, no estoy seguro Pues no, no llevaba la cuenta O sea, la había perdido la cuenta 20 y 32, ¿vale? Viene un carro, Eri ¿Viene tan lejos? Creo que va por el lado tuyo, creo O sea, escuché el motor, pues Yo no sé, con esta tarjeta de sonido De vaina, escucho el humo Veo algo, pero no distingo El hecho de poderme recostar en los árboles ayuda mucho Sí, sí, sí Sí, es un enemigo, maricón ¿Lo puedes meter? Si me logro estabilizar Vale, yo estoy cubriendo para arriba Eso es el que yo creo que escuché hablando hace rato Por donde tiraste el humo rojo me parece que escucho voz Sí, por ahí estaba el tipo Ajá, pero escucho ahorita, ahorita Sí, sí Pues lanzó una granada para allá arriba No tienes el modular realismo para fin que te dé las vainas, ¿no? Está disparando a ti No Y aquí no se puede revivir, maricón Vente con un selford No me importa, me voy a sí mismo guerrero Enemí, fire, throwing frags Fire in the hole Enemí, fire 4, return to formation Te están mandando, Zerfone ¿Tú estás disparando a Zerfone? ¿O te disparan? ¿Tú estás disparando a Zerfone? ¿Tú estás disparando a Zerfone? ¿Ah? Sean, no te Medica, fire ¡I need a medic! ¡Under fire! ¡Under fire! ¡Under fire! ¡Kip, kip! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Ya casi llego Jebas Terminamos aquí y finish por hoy Y deja el servidor abierto para hacer el electro y yo seguí jugando Bueno yo voy a descargar, si le pegan la... no sé nada ¿Qué coño vas a descargar marico? Porno, vas a preguntar Pero ahorita en Irlanda vas haciendo porno segurito porque estaba pegado al juego Voy a acabar con esta misión para que Salford se vaya a dormir Voy a descargar marico Voy a descargar marico Mierda loco El 2, Erick te lo vas a encontrar de frente creo yo No puedo Nunca muerto, es que pensé Hay una piedra pero está muerto Voy a descargar marico Voy a descargar marico Soldados, 3, 0, 5, 2, 1, 7, 9 Necesito ayuda? Putéis enitsu de зна quotes Demfilos, 3, 2, 1, 7, 8, 12 Aguantos esté listos Compensar marico Loco Caje Francisco Los Cante ¡Suscríbete!